Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal en la cocina de pocha donde le ponemos sazón con el corazón y todo lo que hacemos nos queda mucho mejor. El día de hoy te traigo este delicioso postre que es uno de mis favoritos, te muestro los ingredientes y la manera como lo preparo a continuación. De antemano les deseo felices fiestas. Por el día de hoy vamos a necesitar medio kilo de queso mascarpone, esta que es crema para batir, 200 mililitros, casi una taza. 4 yemas, 4 cucharadas de azúcar regular, 4 cucharadas de café instantáneo, 4 cucharadas de licor que tu tengas. Puede ser de amaranto, de naranja, en este caso yo tengo licor de café. 200 gramos de galletas, aquí les dicen lady fingers o también en México lengua de gato. Vamos a necesitar cocoa y agua caliente para preparar el café. Bueno lo primero que vamos a hacer es el café, hay que tratar de hacer este bastantito porque las galletitas absorben, entonces si lo ponemos caliente esto las galletas se van a desbaratar, entonces queremos que se enfríen primeramente. Se enfríen, bueno lo mezclamos y lo vamos a reservar para a continuación vamos a acremar, hacer una crema con las yemas y el azúcar. Es importante decirles que no voy a hacer esto a baño maría, se van a cocer con el azúcar así que en cuanto lo agreguemos hay que empezar a batir para que no se haga bolas la yema. Entonces es lo que voy a hacer, agrego la mitad del azúcar y empiezo a batir inmediatamente. Ya se hizo una crema, así es como queremos la consistencia que haga como tipo letra aquí, que se forme una letra, entonces ya las yemas con el azúcar están listas. Ahora vamos a batir la crema junto con el azúcar. Ya este es el punto que necesitamos porque si le batimos de más vamos a hacer mantequilla, entonces hasta que forme picos la crema. Bueno y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar ya la crema junto con las yemas de huevo y el queso mascarpone o mascarpone. Mascarpone. Entonces ya no vamos a utilizar la batidora, ahora lo vamos a hacer con la espátula porque no queremos que pierda volumen. Con el queso también ya lo vamos a agregar antes de agregar todo. También el café ya se nos enfrió, entonces es el momento de agregar el licor, el que tu hayas elegido, puede ser licor de amaranto, de almendra. Pero al final de cuentas pues nosotros vamos a hacerlo a nuestro gusto porque pues nosotros nos lo vamos a comer. Entonces suavemente vamos a integrar el queso junto con las yemas y la crema. Aquí ya está frío el café, si gustan para que no esté caliente lo pueden meter al refrigerador, lo que hacen esto. Vamos a agregarle una pequeña capa al molde que tu hayas escogido para hacer este delicioso postre. Y vamos a sumergir las galletas que no duren tanto en el café para que no se les desbarate. Es así nada más como un, una sumergida y luego luego retirar. Si te quedaron huequitos puedes partir la galleta y rellenarlos. Ahora le vamos a poner una capa de la crema encima de la galleta y vamos a esparcirla perfectamente. Otra capa de crema y así sucesivamente hasta terminar con las galletas y la crema. Lo vamos como vuelvo a repetir a llevar al refrigerador, yo lo voy a tener de un día para otro. Y ya le voy a agregar, cuando ya lo saque le voy a agregar el cocoa. Pueden agregarlo de una vez y a su gusto nada más que se les va a humedecer. Eso es nada más para la presentación, ¿no? Entonces ya mañana, aquí les muestro ya como quedó. Ya estuvo toda una noche y parte del día. Ya está bien, se ve bien asícito. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el cocoa. Yo voy a utilizar un colador para hacerlo más. Esto va a hacer al gusto todo el chocolate que tú le quieras poner. Yo le puse aquí tres cucharadas, pero como te digo, eso tú lo vas a ver. Y bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a probar a ver qué tal nos quedamos. Bueno, es un postre de los que más me encantan y está súper, súper delicioso. Súper delicioso al mil, recomendable al mil. Si te ha gustado este súper delicioso postre tiramisu, el original. Si yo lo hice, ustedes lo pueden hacer. Queda súper delicioso y espero y sea de tu agrado. Ya sabes, si te gustó este video, regálame un like. Suscríbete a mi canal y comparte mis videos. Ya sabes que aquí, en la Cocina de Pocha, los espero en la próxima. ¡Adiós!